Y es un placer recibir en Ciudad Viva a dos personas que tienen mucho que ver con esto que está sucediendo hoy y que motivó el traerlos a este canal, a este programa, para conversar de una realidad que desde este costado se ve, está cambiando. Estamos hablando de Fabiana Barreto, Neutral Informativas de la Federación Uruguaya de Báscol, en la parte femenina, y Alejandro Alvarez, director técnico de la Selección Sub-18, femenina también. Y hay algo que está sucediendo y esta entrevista la motivó, un tuit de Alejandro, hablando precisamente de esta realidad que nos trae hoy y que decía algo así como que en 2022 se duplicaron los proyectos y la cantidad de niñas que practican a nivel sub-12 el básquetbol. 16 proyectos están en este 2022 caminando. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay más niñas, más jóvenes, más mujeres practicando básquetbol? Bienvenidos. Bueno, un placer estar con ustedes y hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores de lo que viene pasando en los últimos 15 años, desde que aparece un proyecto de básquet femenino en la Federación, y un apoyo, ¿verdad?, también a la inclusión de la mujer en el deporte, que, bueno, que se empieza a ver los resultados en toda esta estructura que viene creciendo, que antes no existía, y que, bueno, que aparecen estas noticias, que para nosotros, más que noticias, es una realidad que impacta, de que haya más niñas jugando al básquet, que antes no tenían ni los espacios, porque los proyectos apuntaban solamente a los varones. Y más allá de este proyecto a largo plazo, ¿por qué en estos últimos años se dio esta apertura? ¿En qué se vio? Y yo creo que es un combo que, bueno, está pasando, ¿no?, en la sociedad. Todo el deporte femenino está creciendo, no solamente el básquet, está creciendo el fútbol, está creciendo el rugby, con gestiones de la Federación, el handball, por tener la estructura de tener en la escuela, la posibilidad de tener ese deporte, también es un deporte muy practicado por las niñas, lo mismo que el voleibol, porque antes no tenían otras opciones. El fútbol era visto para varones, el básquet también estaba posicionado como un deporte masculino, y que eso viene cambiando, ni que hablar en los últimos años, por todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Y bueno, y ahora los clubes empiezan a invertir, a crecer y a darle ese espacio que antes, como te dije, no lo tenían y con unos resultados divinos en cuanto a, no solo a la cantidad de jugadoras, sino a la nueva estructura de la competencia, porque antes, por ejemplo, no había una categoría U12 donde las niñas empezaron a competir en la iniciación. Quiero aprovechar y preguntarle a Fabiana, hace un tiempo teníamos acá a jugadoras de básquet, de aquelarre y de las pioneras, y que, bueno, yo les consultaba, que era muy extraño hace muchos años ver a niñas jugando al básquetbol, ¿no? Uno, vamos a estar pasado de ver, era muy raro ver a chiquilinas jugando al básquetbol. ¿Cómo se da ese quiebre? ¿Por qué es que se da? Digo, vos jugás, estás vinculada incluso. Yo juego al handball. Al handball. Yo no juego al básquetbol. Estoy vinculada al básquetbol, pero no lo juego. En mi época no había el auge este. Si no hubiese jugado al básquetbol. Sí. Yo creo que las niñas, son muchas las niñas que quieren jugar en un inicio, son pocas las niñas que se animan a jugar con los varones, porque en el básquetbol las niñas pueden jugar mezcladas con los nenes, hasta la U13 pueden jugar. Pero son pocas las que se animan. O sea, creo que caen a los clubes y cuando ven que hay nenes, como que ya les da, entonces como que se van, se apartan para otro deporte. Lo que decía el gallego de la U12, me parece que es fundamental que hace a esa categoría para que esas niñas chiquitas que no se animan a jugar con los varones, tengan su espacio, y puedan aprovechar y conocer y jugar y aprender. Y yo creo que a la vez que conoces el básquetbol de tan chiquita, no lo dejas más. Estamos hablando a nivel de clubes también, ¿no? Pero ¿qué pasa con los espacios públicos? Porque de un tiempo a esta parte, hace muchos años, hay muchas más canchas, ¿no? Hay lugares donde desarrollar el deporte, ¿no? Igual estamos cortos de cancha. A ver. Necesitamos muchas más canchas. Hoy en día tenemos seis categorías, en realidad siete porque si sumamos la U21 de categorías masculinas, y tenemos seis categorías femeninas. Los espacios, o sea, los horarios en los clubes son complicados. Hay veces que tienen que juntar categorías, mezclar niñas y varones para poder lograr que todos se entrenen. Estamos cortos de cancha. Necesitamos más canchas, más espacios. Y bueno, eso hay que trabajarlo para conseguir más lugar, en realidad. Es un buen reclamo. Sí. Hay cosas, hablábamos fuera de micrófonos antes de esta entrevista. Vos me decías que hay componente económico fuerte en esta apertura y que tiene que ver con un cambio de cabeza o un cambio de economía de los clubes deportivos que decidieron abrir la puerta a una población que es mayoritariamente femenina, ¿no? Aprovechar esas mujeres que venían acompañando a los varones y que realmente fue una explosión. Explícame eso que me estabas diciendo, me pareció súper interesante. Dije que antes, por todo el posicionamiento del básquet dentro de los clubes... El básquet masculino. El básquet masculino, digo, eran categorías solamente masculinas, ¿no? Y los clubes para cumplir con el presupuesto necesitan duplicar las cantidades de categorías. Entonces, la gran mayoría de los clubes que compiten en masculino tienen un equipo A y un equipo B. Para sumar, de verdad, 30 jugadores por generación, por categoría, para eso. Entonces, salvo excepciones, como Malvin, que es el pionero y que toda la vida ha invertido y le ha dado el espacio a las niñas. Después, los demás proyectos tuvieron su momento, pero después se fueron diluyendo. Y ahora, por supuesto que sí, en los últimos 5 o 6 años ya hay propuestas concretas, ¿verdad? Donde se le ha dado el mismo espacio a las niñas que a los varones y empiezan a crecer y a explotar esos proyectos. Ese crecimiento de la estructura dentro de los clubes del básquet femenino hace que los equipos B que competían en varones se empiece a ganar ese espacio, ¿verdad? Y yo creo que a lo largo de estos próximos años los proyectos van a tener el mejor equipo de varones y el espacio del femenino. Y eso es lo que está ganando cada proyecto, ¿verdad? Con todos unos resultados divinos que, como te decía también, los padres apoyan mucho más, las niñas son más consecuentes, ¿verdad? Tienen mayor compromiso y están felices por tener un espacio y poder jugar al deporte que les encanta, que antes no lo tenían. ¿Qué pasa con los apoyos institucionales, por ejemplo? Bueno, yo quería agregar que, por suerte, este año la Federación Uruguaya de Basketball consiguió un sponsor. O sea, firmaron un convenio hace unos meses con Casmu que permite financiar todo lo que es formativa femenino. O sea, hoy en día los clubes que compiten en formativas femenino no pagan... ¿Cuántas categorías? U12, U14, U16 y U19. ¿Todas? Todas no pagan árbitros, o sea, los partidos no les sale plata, que eso es tremendo. Y también se consiguió para la U11 y U12 masculina. Esto me parece que es buenísimo porque los clubes, si bien es una inversión poner a tanta gente, o sea, tantas gurisas en el femenino, también tenés un pequeño empuje. Bueno, dale, animate, que hoy te lo hacemos un poquito más fácil. Una inversión, nos quedan tres minutos de conversación, pero es una inversión que vuelve. Porque es reciente esta explosión del básquetbol femenino, lo pasa la tele, entonces también eso supongo que tiene su repercusión. Y ustedes estuvieron recién en Argentina, les fue muy bien en la U18, ganaron semifinal por primera vez, ¿no? Hay una evolución, una recompensa inmediata que se viene dando a nivel de resultados deportivos de fomentar esta actuación de las chiquilinas en el básquetbol, ¿no? Empiezan a pasar muchas cosas porque, como te dije, nosotros ahora te voy a nivel del proyecto de selecciones nacionales. Desde que se abrió el CEFU, la apuesta de la Federación Guayabás que es darle el mismo espacio y tenemos la cantidad de horas en el centro de entrenamiento donde entrenan todas las selecciones nacionales. Desde Magnano hasta las niñas de 11 años pasan todas por el CEFU, y eso al tener la cantidad de horas y los contenidos unificados en un programa de desarrollo que hemos realizado en la Federación, sin duda que empiezan a cambiar muchísimas cosas y los resultados empiezan a verse. Eso fue esta categoría puntual que es la primera vez que clasificamos a semifinales en la historia, pero vienen pasando muchas cosas como, por ejemplo, que también es algo muy importante, el básquetbol le da oportunidades a las adolescentes y tenemos en este proceso de los últimos 6 años, tenemos 8 jugadoras entre 16 y 19 años jugándose en el exterior, estudiando en el exterior gracias al básquet. Y eso, digo, no pasa en todos los deportes femeninos y empiezan a haber oportunidades que antes no contaban con eso. ¿Cuán importante es además la infraestructura para desarrollar todo este tipo de actividades, no? Y es fundamental porque el básquet es un deporte gimnasio y necesitas, más allá de las plazas públicas, escuelas, necesitas mínimo el tablero, la pelota y un entrenador de básquet, que eso también es un deporte de precisión. No es como el fútbol que lo puede jugar todas o mismo el handball que es mucho más sencillo en cuanto a la parte técnica. El básquet es un deporte de precisión y que necesitan aprender a jugarlo. Entonces, para eso, muchas veces los profes no tienen las herramientas para enseñarles determinados fundamentos técnicos y eso se lo da el entrenador de básquet. Fabiana, para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, pero vos, aparte de tu rol de neutral, sos protagonista en Yale, un club de barrio identificado con varones, claramente. Qué linda cantina tiene Yale. Pero, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió hoy? ¿Cuántas chiquilinas están? En poquísimo tiempo. Hay un montón, hay que hay 100 gurisas hoy en día. Y cuando, o sea, no había una. Empezamos en el 2015 metiendo a handball, ahí a prepo, a último horario, a darme un ratito de cancha. Y hoy tenés todas las categorías. O sea, Yale es uno de los cuadros más de barrio, el único cuadro de barrio que presenta todas las categorías. Y eso yo creo que fue un trabajo tremendo del cuerpo técnico de Yale. Hizo una planificación tremenda para captación de gurisas y estuvo buenísimo. Y está buenísimo. Y ojalá que todos los cuadros hoy puedan animarse porque el femenino está muy demás. Bueno, ¿qué le dirían a las chiquilinas que nos están viendo ahora y que dicen, bueno, quizás me gustaría jugar al básquet, ¿no? Y aprovechar toda esta movida. ¿Cómo se les invita? Y yo creo que es una propuesta divina porque el deporte es mucho más divertido, sinceramente. Jugar al fútbol, jugar al básquet, tiene otras adrenalinas, tiene otra competencia que yo creo que otras disciplinas. No, ahora que hay espacios en todo Montevideo, pero también estamos hablando de Montevideo, pero no saben lo que es a nivel del litoral. Aprovecharlos. En departamentos que no hay básquet masculino empieza a explotar el básquet femenino, como Colonia, como Rivera, empiezan a aparecer flores, que no es tradicional del básquet a nivel nacional de varones, y empiezan a aparecer las niñas. ¿Por qué? Porque, bueno, están los espacios y están los entrenadores que les enseñan. Y yo creo que es una apuesta divina para que ahora que empiezan a aparecer eso, que se acerquen, les va a encantar y aparte se viene lo mejor. O sea, lo que va a pasar en los próximos 10 años va a ser una locura. Ojalá. Y ojalá ustedes vengan a contarnos todos esos pasos. Esta es su casa, así que los esperamos nuevamente. Bueno, ya más.